Estamos en la teoría unificada de la música cuántica, pero ya decimos qué es música, bueno, ¿quién eres? Soy Arsenio Escobar, soy turista. Para mí música, especialmente la música clásica, es felicidad, placer, bienestar, civilización. ¿Qué música? ¿Qué onda? ¿Hay algún tipo de música que simbolice las palabras que acabas de decir? Mozart, Falla, Beethoven. ¿Y es lo que escuchas habitualmente? Sí, sí, sí. Prácticamente son los. Oye, pues muchas gracias. Y nada de música moderna, no porque la desprecies, sino porque no he llegado a ese grado de sofisticación. De sofisticación. Sí, es verdad. Yo he sido un tipo de supremacismo al revés. Ya me gustaría disfrutar de una música más contemporánea. ¿Más contemporánea o más? A las dos cosas, ¿no? Me quedamos clásica. Me encanta. Yo estoy siempre trabajando con música clásica. Oye, pues muchas gracias por colaborar. Salud.